Bueno, estamos aquí, pues por mi parte encantado para conversar con mi colega y admirado Esteban Hernández, con motivo de su nueva criatura, de su nuevo ensayo, el rencor de clase media alta y el fin de una era, que es el último hasta ahora, el último momento, de una serie de ensayos que desde hace años Esteban va escribiendo y publicando, y que, bueno, no sé si atreverme a decir que tienen una conexión, todos ellos, un hilo conductor, al menos para mí como lector tienen siempre ese nexo de mirar lo que nos pasa, mirar la actualidad de lo que nos pasa, siempre buscando más allá de lo que es la cáscara, buscando el fondo de los asuntos y algo muy importante, los nexos, los circuitos que conectan unos asuntos y otros, por mucho que a priori a algunos no se nos hubiera ocurrido conectar determinadas cosas, y por supuesto ubicarlas en un contexto histórico o bien utilizar la historia para explicar lo que nos pasa en el presente y poder establecer, no diría yo que vaticinios o propuestas consolidadas de futuro, pero sí por lo menos, bueno, pues líneas sobre las que podamos trabajar o pensar o debatir para saber por dónde deberíamos circular para no estrellarnos en un futuro más o menos inmediato. Bueno, quería hacer esta introducción, Esteban, como lector, porque al leer tu nuevo libro, pues sí que me ha traído imágenes, pasajes, contenidos que se percibían en otros libros tuyos, pero con unos rasgos, unas pinceladas, unas miradas diferentes, que no han pasado pocas cosas en los últimos años aquí y en el resto del mundo. Entonces, a mí me parece en primer lugar destacable la conexión de este ensayo con tu obra en conjunto. Me gustaría que hicieras tú mismo una primera introducción de qué aporta a tu juicio como autor, qué aporta este libro en conexión con los anteriores o con algunos de los anteriores. Pues lo primero, darte la gracia a Jesús por tu amabilidad y por tus palabras. Y bueno, yo creo que también te sentirás reconocido en esto, porque nosotros, como periodistas, nos pasamos buena parte de la vida con la actualidad inmediata. Y pasan muchas cosas y todo es muy rápido y cada día tienes un incendio nuevo que apagar y que te hay que dar cuenta. Y claro, todo ese tipo de cosas tienen raíces, tienen consecuencias, tienen líneas de acción y está bien también pensar en ellas de vez en cuando y ver que las conecta y que trae una escena y hacia dónde nos lleva. Claro, eso por un lado, para mí, como autor, es interesante porque me permite tener una mirada más amplia. Es verdad que luego cuesta también el hecho de que esas conexiones se perciban, porque estamos todos corriendo de acá para allá y en realidad queremos hablar de lo inmediato, pero creo que es necesario. Y en este caso en concreto, y comentando lo que me preguntabas, estamos en un momento que quizás no nos hemos dado cuenta, pero es un momento de cambio sustancial, porque hay cambios geopolíticos y la política internacional va a ser muy importante, lo está haciendo, pero no será más en la política interna. Estamos en un momento tenso, porque hay distintas facciones o grupos de élites peleándose, y lo vemos en España cotidianamente, y porque el momento económico es complicado. Por lo cual, si juntas todos esos factores, entendiendo que ya las cosas han cambiado a raíz del COVID y con el inicio de la desglobalización, pues creo que es necesario intentar aportar algo sobre estos tiempos nuevos para poder anticipar o para poder tener un camino de análisis y, por tanto, de salida. Sí, sí, yo la verdad es que una de las cosas que uno aprecia siempre en la lectura de ensayos políticos o político-económicos es que te aporten luces y poder hacernos las preguntas adecuadas. Bueno, respuestas, sabemos que las respuestas fáciles, pues normalmente conviene desconfiar mucho de ellas. Por empezar, por algún punto, que creo que está conectado también en otros análisis tuyos anteriores y que es fundamental para entender lo que nos pasa y por dónde vamos. Los efectos de la globalización y cómo está siendo ya, desde hace tiempo, la desglobalización y sus consecuencias. Situémosnos, por decirlo así, en el escenario o en el tablero geopolítico. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Pues el telón de fondo, obvio, es la guerra entre China y Estados Unidos, que es insistente, está presente y tiene que ver también con la guerra de Ucrania, en la que, y esto es un proceso histórico habitual, pues una potencia emergente, pues aspira a la hegemonía y la potencia hegemónica intenta conservar el lugar de privilegio. Bueno, pues en ese enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pues ha dado algo paradójico, ¿no? En la era de la globalización, China ha salido ganando porque ha recibido impulsos de todo tipo, o sea, capital, fábricas, tecnología. Energía ha desarrollado un proyecto propio que quiere hacer crecer y Estados Unidos se ha dado cuenta de esto, ha pisado el freno y está actuando, digamos, de una manera similar, ¿no? Porque está intentando llevar a casa de nuevo todas aquellas capacidades estratégicas que le convienen para seguir siendo la potencia hegemónica. Esto, por ejemplo, lo vemos en energía, ¿no? Estados Unidos era un país que hace 10 años adquiría energía afuera y ahora no solamente es autosuficiente porque ha ampliado el fracking de una manera insistente, sino que además puede exportar, ¿no? Pues en esa tensión entre unos y otros estamos los europeos, ¿no? Y los españoles como parte, digamos, no especialmente afortunada de Europa. Y Europa es el continente en el que se van a librar las batallas de futuro, ¿no? Porque nosotros somos el eje, ¿no? A partir del cual va a comenzar a definirse los posicionamientos internacionales. Bueno, nos ha pillado, especialmente débiles, en muchos sentidos. Lo notamos con la energía, pero es que no producimos casi nada, estamos orientados hacia el exterior. Toda la organización que la globalización había traído, ¿no? De comprar fuera lo más barato, ¿no? Y especializarte en valor añadido para vender fuera a su vez. Bueno, pues toda esa arquitectura se cae. Y nos obliga a reaccionar como europeos de una manera seria y sistémica. Todavía no se está haciendo, es decir, Europa está ajustando, ¿no? Intentando recolocarse de alguna forma. Pero esto es un momento eventual, ¿no? Europa tendrá que reaccionar de una manera mucho, mucho más dura, si quieres, o mucho más poderosa en términos internos, si se quiere resituar, ¿no? Y en ese planteamiento nuevo, pues estamos nosotros, los españoles, ¿no? Que tendremos que también aportar nuestro grano de arena a ese sistema internacional. En todo ese proceso, en toda esa nueva arquitectura derivada de la globalización y de los fallos o las consecuencias de esa globalización, que ha tenido muchas positivas, pero ha tenido agujeros negros que han provocado muchas de las crisis que venimos afrontando, ¿no? Hay un apunte que haces que a mí me parece clave, ¿no? Porque tiene que ver con todo el clima también político que estamos viviendo, ¿no? Tú lo defines como el olvido de lo político, ¿no? Y recuerdas que, claro, no es lo mismo que este proceso de globalización en el que ya has dicho que la gran vencedora es China, ¿no? Por todos esos motivos, por haber sido el polo atractivo de todas las deslocalizaciones en Occidente y por su propio sistema, bueno, pues de capitalismo chino, ¿no? Es decir, todas las facilidades para tener éxito en ese sentido, ¿no? Pero el olvido de lo político significa que cayó el muro de la URSE, se demolió la Unión Soviética, y no hay una referencia del otro lado de la calle, ¿no? Por decirlo así, es decir, quienes vencen en este proceso están solos manejando consigo mismos toda la mesa, ¿no? Esto tiene serias consecuencias, pero además tú dibujas el otro asunto capital, que es cómo esa nueva arquitectura está al servicio de nuevos actores que son de carácter fundamentalmente económico-financiero, los organismos internacionales principales, desde el FMI, o el Banco Mundial, o los bancos centrales, etcétera, y no hay un actor político correspondiente a esa globalización económico-financiera que ponga orden, que sirva de vigilante, que controle, que regule, ¿no? Esto tiene todo que ver con esas consecuencias también en lo político, ¿no? El olvido de lo político nos lleva a estar en manos de quienes tienen unos intereses prioritarios en todos los casos, que pueden ser coincidentes, pero que no tienen que ver con los intereses o no tienen por qué coincidir con los intereses de la ciudadanía, o de lo que luego hablaremos, lamentablemente, de las clases medias, ¿no? Sí, desde luego, fíjate una consecuencia lateral de todo esto que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y es, claro, cuando la arquitectura política se reduce y los espacios de poder político se reduce, lo que al final acaba ocurriendo es que los actores políticos se pegan por conservar el poco poder que tienen, y las tensiones entre actores políticos se multiplican. Bueno, esto que estamos viendo de España es parte de eso, ahora mismo, el intento de preservar espacios de poder dentro de un poder mucho más limitado. ¿Por qué? Pues porque es verdad que cuando tú organizas una arquitectura global de una manera en la que lo político no tiene un peso, no tiene un peso tan relevante, ¿no?, como el resto de factores, de alguna manera pones a los nobles por encima del rey, ¿no? Hay actores que forman parte del conjunto, pero que tienen una capacidad de decisión mucho mayor que la del conjunto. Es decir, la globalización no tenía, ha carecido una arquitectura política a la altura de la globalización, ¿no? Por lo tanto, las disfunciones se multiplican. ¿Cuál es el secreto del éxito chino? No solamente, todo esto que podemos hablar de capital, sino que, en su caso, la política ha estado por encima de todo. Hay una dirección política a la línea de actores políticos. Claro, entonces cuando se dice esto, normalmente se dice, bueno, ya, ah, pero eso es un régimen autoritario, nosotros no podemos estar en ese camino, porque, pero es falso, ¿no? Porque Europa, desde el 45 hasta el 80, más o menos, vive con esa misma visión política, en la que articulas, ¿no?, los intereses de un territorio a partir, ¿no?, de una dirección política concreta. Y eso implica planificación, implica, ¿no? Pero lo hacían regímenes democráticos, ¿no? Y lo hicieron regímenes democráticos. Y esto fue la esencia, por ejemplo, del giro de Estados Unidos con Roosevelt, ¿no? Fue un giro democrático. Porque a veces tendemos a atribuir, ¿no?, una presencia mayor del Estado con elementos autoritarios. Bueno, pues es una trampa neoliberal, ¿no? Y ahora mismo necesitamos que esa arquitectura política esté mucho más presente que nunca, porque tenemos que construir el futuro. Tenemos que construirlo. Y no se puede construir desde los intereses privados, porque obviamente piensan en sus intereses, ¿no? Por eso son privados. Bueno, pues eso implica un cambio de mentalidad enorme, enorme, respecto de la clase de política que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con la Unión Europea, pero tiene que ver con, digamos, nuevos planteamientos dentro de la política nacional que están ausentes de momento, pero que tendrán que aparecer en algún instante. Bueno, esto que estás comentando a nivel global, claro, es trasladable perfectamente a la Unión Europea y a las flaquezas que seguimos teniendo, ¿no? Es verdad que ha servido después de la experiencia de la salida de la crisis de 2008, de todas las políticas austericidas, ¿no? Y todas las consecuencias que han tenido en la brecha de desigualdad. Y en lo que es la almendra de este libro, que es todo ese desgaste de las clases medias, toda esa disgregación, toda esa fragmentación y, bueno, toda la decepción que han causado y lo que eso significa de cara a la situación actual y futura, pero a lo que iba. Esas crisis han demostrado que efectivamente la Unión Europea sigue sin tener, sin conseguir una dirección política sólida que, bueno, pues que marque el ritmo y las decisiones económico-financieras conjuntas, ¿no? Y con la guerra de Ucrania se ha demostrado también, ¿no? Se sigue echando de menos una potencia de la Unión Europea que le dé una autonomía y un protagonismo en el escenario global. No, sin duda. Lo que pasa es que eso, claro, insisto que tiene que ver con un cambio de mentalidad sustancial porque para jugar un papel global tienes que tener poder, ¿no? Y el poder tiene que ver con las capacidades estratégicas de las que dispones. Entonces, si no tienes energía, no tienes ejército, tus finanzas han quedado supeditadas a las finanzas de otros países, industria, cada vez tienes menos, el nivel de vida de tu población baja. Todo este conjunto de elementos hacen, ¿no? Que puedas plantear una posición política internacional mucho más. Bueno, como tampoco somos territorios especialmente desafortunados y tenemos muchas capacidades, pues es hora de aumentarlas y amplificarlas y de volver a jugar un papel, ¿no? Porque si no, es verdad que nos convertiremos en un territorio subordinado, ya sea China o Estados Unidos, pero eso tiene consecuencias graves, ¿no? O sea, el hecho de que, es decir, el elemento latinoamericano que está apareciendo en nuestra política tiene que ver con eso, ¿no? Y es lo que te decía antes de los regímenes que van perdiendo poder, ¿no? Que se enrarecen, cada parte busca su solución personal, afianzar el poder que tiene y llegan momentos muy tensos, ¿no? Entonces, básicamente tenemos dos opciones, ¿no? O seguir peleándonos y que esas peleas sean todavía más profundas o intentar reconstruir de una manera colectiva las capacidades de nuestros territorios. Y estas para mí son las líneas políticas del futuro. Bueno, eso nos va acercando también al análisis que haces sobre España en concreto, ¿no? En relación, insisto, porque para mí es uno de los atractivos y de las aportaciones de tu forma de examinar y de analizar la realidad, que es esa interconexión entre, pues, la globalización, las organizaciones internacionales, las nacionales, los factores de tipo más cercano, más próximo, que diferencian o que marcan territorios propios en lo político, en lo social, hasta en lo cultural, ¿no? Todas esas conexiones me parece que es lo que te hace abrir la mirada a, bueno, pues, a otros elementos que a lo mejor no tenemos, a lo mejor no, seguro, que no tenemos en cuenta todo lo que deberíamos en estos tiempos acelerados y veloces en los que sirve para lo que sirve el último latigazo y cada acontecimiento fagocita al anterior, no lo vivimos todos los días y a mí por lo menos me provoca una especie de frustración permanente, ¿no? Es decir, oye, pero esto de lo que llevamos tres horas hablando esta mañana, pero qué importancia tiene si sabemos que a las dos horas va a ser otro el foco y esto va a estar casi, casi olvidado. Bueno, digo, vamos acercándonos a España, hay un referente que utilizas a lo largo del libro y que establece de alguna manera un hilo en el análisis del libro, para mí muy interesante porque no cabe duda que Ortega y Gasset ha sido un pensador con influencia en el tiempo en este país, ¿no? En lo cultural, en lo político, etcétera, con luces y con enormes sombras, es decir, que están, reflejarse. En el ensayo, ¿no? Pero bueno, empiezas explicando el concepto ortegiano de España y de la unidad de España, De la unidad territorial y me parece muy interesante, aunque lo hagas en dos pinceladas, me parece que está bien porque desde ahí ya se va explicando algunos de los factores que marcan también la polarización política actual. Sí, bueno, primero hay que entender que España no es Francia, por ejemplo, España es un, se conforma por agregación, ¿no? Castilla, Sumaragón, a partir de ahí se van incorporando territorios a ese proyecto colectivo y que es un proyecto colectivo que tiene un motor y es un motor, digamos, de crecimiento, de ampliación y bueno, y mientras van bien las cosas, pues, pues, todo el mundo contento, ¿no? Tiene un motor, tiene un motor, un centro, como tú dices, que es Castilla. Es Castilla, sí, sí, es Castilla, pero que ese motor tiene, digamos, elementos que benefician al conjunto del territorio. Bueno, en cierta manera y Ortega lo subraya, pues, a Roma le pasó igual, es decir, cuando Roma nace, pues, es una ciudad, luego es, va incorporando territorios, luego esos territorios se hacen romanos, etcétera, pero porque había un proyecto que animaba todo eso, ¿no? Con su motor. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Que, en este instante de declive español, pues, y declive importante, ¿no? Es decir, en términos de clases sociales, hemos visto como las clases trabajadoras han perdido nivel de vida y poder adquisitivo, porque básicamente muchos trabajos han pasado a sector servicios, hemos visto como las clases en medio van hacia abajo y hemos visto además como las clases privilegiadas, pues, se han convertido en gestores de intereses ajenos, ¿no? De intereses de fondos o de empresas que les adquieren, etcétera. Bueno, hemos visto un deterioro territorial porque Barcelona se ha desarrollado, Madrid se ha desarrollado mucho más, pero las pequeñas ciudades y las ciudades intermedias pues viven un momento de declive en general, ¿no? Acentúa. Bueno, y ahí lo que ocurre es que hay partes del territorio que comienzan a pensar que si van por sí mismas, ¿no? en el conjunto pues les va a ir mejor, es el caso catalán, ¿no? Pero también en cierta medida el vasco porque el país vasco pues se conectó de una manera sustancial a Alemania, ¿no? En la época de su reconversión industrial le fue razonablemente bien, bueno, entonces cada cual empieza a pensar en eso, en sus propios términos, las élites son los suyos, los territorios son los suyos. Es ese término que utilizaba tanto Ortega de los particularismos, Los particularismos, que es el síntoma primero de los territorios del declive. O sea, cuando las cosas van mal, cada uno intenta preservar su parcela de poder en lugar de impulsar un proyecto para todos los demás. Y bueno, y en eso estamos metidos, es decir, esa es buena parte de la realidad española, lo hemos visto en términos económicos con las élites españolas interesadas en ampliar su margen de beneficios, ¿no? Lo hemos visto en términos territoriales y lo estamos viendo en términos políticos. Bueno, pues esa pérdida de unidad en un territorio que se construye por agregación y por suma, pues solo puede partir de un lugar y ahí lo subrayaba de una manera insistente Ortega, que es que el motor ya no tracciona, que tracciona en términos puramente particularistas y que las élites españolas sean su particularista. Y a partir de ahí, pues apuntas algo que también me interesa mucho que es el predominio de la mediocridad en la sociedad, pero especialmente en las élites. Yo siempre en el día a día me ocurre a menudo estos discursos que escuchamos permanentemente que suelen destacar los defectos y el bajo nivel, por decirlo así, de los políticos en general, de los sindicalistas, de los profesores, de los... Es decir, se denosta permanentemente y no suele ocurrir eso cuando se habla, por ejemplo, de los empresarios. Cuando se habla de los empresarios casi, como mínimo, se les llama emprendedores. Y parece que tenemos una clase empresarial, una clase financiera, una clase tecnócrata, por decirlo así, pues poco menos que inmaculadas, es decir, que no se cansan de acertar nunca. Y todo el resto parece que somos un desastre absoluto. Yo creo que es una batalla cultural pendiente y también tiene mucho que ver con el tratamiento que hacemos de sus discursos los propios medios. Esto de comprar ese lenguaje y esos marcos mentales en lugar de algo que sí ocurre en Francia, en otros países. Me refiero a la prensa, donde, por ejemplo, hay un mayor volumen de información de los ejecutivos, las empresas, los bancos, etcétera, de manera que todo el mundo se retrate, todo el mundo tenga un espejo que le saque las vergüenzas. Bueno, hay una parte del libro en la que tú analizas bien los defectos, egoísmos y actitudes de las élites españolas, algo que me recordaba un libro magnífico que seguro que tú has leído también hace años que se titulaba si no recuerdo mal la secesión de los ricos de dos profesores valencianos que es interesantísimo porque apunta esto, ¿no? Cómo hay élites en España que se han dedicado desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, bueno, fundamentalmente a lo suyo, a esquilmar y a no aportar, a no servir de motores para, bueno, pues para la mejora de las condiciones sociales y de la propia economía. Pues que este aspecto es esencial en tres sentidos. Uno, y lo apuntaba Ortega, la retórica respecto de los políticos, que es una retórica respecto de los ciudadanos también, es una suerte de hipocresía porque cuando las cosas no funcionan, no funcionan porque quienes tienen más poder están mirando en términos propios. entonces es muy fácil desplazar la responsabilidad hacia la clase política, pero la clase política no es más que un reflejo de la sociedad en general. No viene de Marte. Claro, ¿no? Y claro, decía Ortega, bueno, es que si la clase empresarial, si la clase administrativa, si la clase militar, si la clase clerical, o sea, todos aquellos poderes de su época, ¿no? estuvieran a la altura, la clase política estaría también a la altura, pero lo cierto es que quienes no estéis a la altura sois vosotros, ¿no? Y esto, Ortega lo señalaba de una manera sustancial, ¿no? Fíjate que ahora tenemos unas élites que ya no leen, ¿no? O sea, leen informes, ¿vale? O sea, leen resúmenes y tal, pero su relación con los aspectos culturales pues es mucho menor porque ya ni siquiera lo consideran como un elemento de distinción, ¿no? Y esto, al final, no sé, la cultura es una cosa mucho más de clase media en el sentido de que las clases medias están mucho más interesadas por la cultura, ¿no? Que las mismas élites. Bien, entonces, su posicionamiento como élite ha venido principalmente de un lugar, ¿no? Y es, y ha pasado tanto a derecha como a izquierda, ¿eh? El establecimiento de un lugar privilegiado desde el que señalar lo mal que los demás lo hacen, ¿no? En la retórica neoliberal era muy claro, ¿no? No os actualizáis, no sois gente proactiva, no generáis valor añadido, tenéis que... Vivís por encima de vuestras posibilidades. Vivís por encima de vuestras posibilidades, sois vagos, no sois productivos, etcétera. Por lo tanto, es lógico que salgáis perdiendo, pero esto es vuestra responsabilidad, ¿no? Y hemos tenido una clase, y tenemos una clase tecnócrata que insistentemente repite esto, lo hacéis mal, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo hacerlo y vosotros no queréis incorporaros a los nuevos tipos, ¿no? Y en el plan económico esto ha sido el plan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, el establecimiento de las élites como afeadoras de las costumbres, actitudes y comportamientos del resto de la sociedad. Esto también tiene un componente cultural y aquí están las batallas culturales metidas porque también hay parte del mundo progresista que ha acogido el mismo discurso y en lugar de utilizar, o sea, y en lugar, ¿no? de combatir el discurso neoliberal ha recriminado al resto de la población sus actitudes, ¿no? Coméis mal, sois machistas, sois racistas, y bueno, pues estas dos cosas, ¿no? El afeamiento de lo económico y de lo cultural ha permitido que estas élites desarrollaran sus proyectos. ¿Qué ha ocurrido? Que no ha habido en los proyectos políticos nacionales una posición, digamos, de refutación, ¿no? Del sistema mismo y de las élites dentro del sistema, ¿no? Las élites, decías tú antes, no, han ido a lo suyo, claro, cuando tú careces de controles políticos y de vínculos con los territorios, y esto lo hemos visto en Latinoamérica, cuando tú eres un rico de Perú y vives en Miami, te interesa ya muy poco Perú, ¿no? Porque incluso, digamos que el viejo capitalismo paternalista, pues tenía un especial interés en que hubiera carreteras, que el nivel de vida a sus trabajadores fue relativamente decente porque prefería tener una ciudad más segura que, ¿no? Que con disturbios ardiendo, porque la producción tenía que ser cotidiana y por lo tanto fluida y por lo tanto si las condiciones eran buenas, pues la gente trabajaba más, etcétera. Bueno, pero por eso ponías un vínculo con algo concreto como era la producción y con algo concreto como era el territorio. Cuando te desvinculas de esto y te vas al ámbito financiero, ¿no? Y lo que haces es invertir en cosas extrañísimas, ¿no? Pues te da igual el entorno en el que estás, ¿no? Te desvinculas completamente de todo esto. En esto también tú analizas, tú reflejas la evolución de las propias élites en España, ¿no? Y también bueno, yo diría uno de los grandes errores a mi juicio del análisis orpegiano, ¿no? Que al final su conclusión era, bueno, el problema lo tienen las masas que no son capaces de elegir a una minoría suficientemente excelente para que las guíen, ¿no? Esta reducción, este simplismo después de un pensamiento tan complejo y tan, bueno, tan europeo en un contexto también tan difícil como aquel, pero la conclusión era así de simple, ¿no? Y tenía y tiene sus consecuencias. Por ejemplo, estoy pensando en esa parte que Ortega definía como la España de los pronunciamientos. Yo la he recordado estos días con lo que estamos viviendo desde el Poder Judicial, el Constitucional, su, bueno, pues su actuación como diciendo cuidado que aquí las parcelas de poder nuestras, esto de que alguien pretenda variar, tocar, etcétera, no ha dejado de ser lo que hemos vivido estos días una especie de pronunciamiento de advertencia en términos de tensiones de poder. Fíjate que el diagnóstico ortegiano es excelente, tanto sus aciertos como sus errores. Claro, Ortega viene de una tradición que es la del siglo XIX y Alemania se construye desde ese punto de vista en la que cuando la democracia aparece y aparece el sufragio universal, claro, hay ciertas tensiones entre las élites porque de pronto creen que el voto de la totalidad de la gente va a convertir los países en algo radicalmente distinto y especialmente digamos en algo socialmente más a la izquierda por utilizar términos de nuestra época. Ellos reaccionan frente a esto desde dos perspectivas. Uno, acumulando una serie de valores que deben ser defendidos y que deben ser defendidos institucionalmente y para eso están los cuadros administrativos, la judicatura, los técnicos y tal que tienen que preservar la esencia del país, la esencia alemana o la esencia española. Bueno, pero esto se hace como respuesta a la posible irrupción del pueblo en las instituciones. Ellos temen una subversión completa y por lo tanto necesitan un mecanismo de seguridad que frene esos impulsos. Ellos temen perdona Esteban, ellos temen eso que corrígeme, creo que nunca hemos tenido históricamente en España, hemos tenido muchas constituciones pero muy pocas o ninguna revolución, quizás la de los comuneros y poco más, y eso era lo que temían, una revolución que nunca se ha producido. Claro, lo que pasa es que es verdad que digamos que las propias dudas respecto del funcionamiento de la democracia con el sufragio universal se disipan rápidamente en el siglo XIX porque cuando la gente vota vuelve a votar a los conservadores en general, o sea que es mucho más prosistema que antisistema, pero en ese instante también surge una especie de desprecio por la gente y ahí la política entra de una manera clara porque dicen no, es que los políticos estos que vienen del pueblo son gente que viene aquí interesada a buscar su vida a buscar su propio a medrar sin embargo nosotros pues tenemos unos valores en la cabeza que ellos no pueden tener de ninguna manera porque ese desprecio por el pueblo está ahí de una manera insiste claro todo eso que ocurre en el siglo XIX ha estado presente en los últimos tiempos de una manera radical en lo que comentábamos antes no esa tecnocracia que decía la gente la economía no puede ser democrática porque esto de fijarnos la dirección de la economía no, no, no esto nos lo guardamos nosotros y tenemos bancos centrales que funcionan al margen de la política porque la política lo único que va a hacer es pervertir tenéis que adaptaros a un sistema económico que es nuevo y no sabéis y bueno pues todas esas pretigencias que aparecieron en el siglo XIX se manifiestan en el XXI en el XX por supuesto a finales y en el XXI con nuevas expresiones claro todo eso no hace más que ya no solamente impide a la política desarrollar sus funciones sino también revela un desprecio por la gente común muy elevado como si el hecho de que la participación de la gente en la política no hiciera más que pervertir la política misma y por lo tanto llevase al declive a los países bueno todo esto que nos han contado ahora nos damos cuenta y con la globalización más de que ha sido exactamente a la inversa que ese mundo tecnocrático que ese mundo global con grandes ideales y con grandes valores y tal y cual ha fragilizado Europa ha fragilizado España ha debilitado sistemáticamente el nivel de vida ha debilitado las instituciones porque si las cosas van mal económicamente las instituciones no van a ir bien todo ese mundo de fantasía se nos cae y no queremos todavía darnos cuenta de que se está cayendo y por lo tanto nos resistimos a afrontar los problemas de fondo bueno los problemas de fondo también tienen que ver con un cambio de élites con una renovación en las perspectivas políticas y económicas de un territorio como el europeo y también el español bueno tiene que ver con un cambio de eje que en algún momento dado tiene que darse ahí el orteguiano España como problema y Europa como solución dices tú en el libro es un sinsentido explícate bueno pues porque ha ocurrido exactamente al revés quiero decir que esa esperanza que tenía Ortega en Europa se ha visto digan ni nada por la conversión de Europa en España es decir todos esos particularismos que Ortega detectaba en España se están dando en Europa y se están dando de una manera insistente el motor europeo que es Alemania se ha frenado pero tampoco está pensando en el conjunto de hecho el euro se construye de una manera poco inclusiva que beneficia al centro y perjudica las periferias no ha habido un proyecto común entonces Europa también se construye por agregación como España y lo que vemos en Europa es que esos males que Ortega detectaba en la España del siglo XIX y la del XX se repiten ahora de una manera muy parecida en la Europa del XXII bueno yo en ese análisis de esta parte que estamos hablando ahora yo pensaba o dudaba digamos que ha pesado más en lo que es la situación que atravesamos ahora si todos estos factores que comentamos o el peso que está relacionado también no lo neu al contrario es una consecuencia un armazón de lo mismo pero el peso y la imposición del neoliberalismo con todas sus variantes desde los años 80 de los años finales de los 70 hasta ahora es decir es más yo creo que ya llevamos unos pocos años quizá a raíz de la pandemia y de otros fenómenos que hemos vivido bueno creo que han dejado desnudo y finalmente bueno pues a la vista de todos pues todas las falacias y toda esa tecnocracia que ha destrozado a mi juicio mucho de lo que se podría haber construido después de la etapa pos segunda guerra mundial la construcción de los estados del bienestar etcétera bueno el neoliberalismo ha dejado está dejando unas unas heridas en términos económicos sociales que yo no sé medir los pesos es decir de cada factor pero a mi me parece que tiene un peso muy importante además porque no se asume no se reconoce es decir quienes protagonizaron todo eso siguen aquí siguen entre nosotros y siguen dando doctrina a todas horas y tomando decisión eso es increíble es increíble el hecho de que nos diga lo que tenemos que hacer después de haber fracasado miserablemente pero es curioso fíjate que además de estas heridas que para mi tienen un elemento acumulativo son cosas que no van cambiando nada las heridas se van produciendo y tampoco generan grandes efectos hasta que al final el vaso se desborda yo te pongo no sé el 15M es en 2011 y las consecuencias políticas las vemos tres años después hay un proceso pero si tú te acuerdas de cómo sale a andar el gobierno tiene claro tiene que ver con un con una acumulación de factores guerra de Irak prestigio tal no pasa nada no va pasando nada hasta que al final llega una mentira y esa mentira hace que todo eso desborde el vaso y por lo tanto pierde la serie bueno creo que políticamente ahora estamos en ese momento estamos en un momento en el que no pasa nada no pasa nada pero bueno pues en un momento terminado terminará pasando para bien o para mal lo bajo en lo político me resulta realmente significativo digamos las heridas que deja derecha e izquierda el neoliberalismo porque claro la derecha tuvo que hacer algo complicadísimo que era compaginar la doctrina neoliberal con la conservadora que son opuestas en sí mismas o sea tú no puedes estar a favor de no sé la patria los valores la religión y tal y promover el neoliberalismo porque va en contra bueno ahora vemos que la derecha está girando también en ese sentido está añadiendo algunos elementos sin desechar el neoliberalismo ni mucho menos pero está intentando añadir elementos de esas características y a la izquierda igual o sea una izquierda en la derecha yo diría que además por la bueno por el pulso que mantiene y en España especialmente y la contaminación que tiene con la extrema derecha pero por en parte por todo esto que comentamos está dejando más de lado el discurso económico porque creo que tiene menos herramientas y menos aportaciones que hacer después de todo el fracaso bueno el último ejemplo es lo de Gran Bretaña Elite Trust y todo su programa que le costó el gobierno en 15 días está dejando más de lado el discurso económico el tradicional de la derecha de somos los gestores los que conseguimos que beneficiar los que planteamos y conseguimos el famoso efecto goteo que se ha demostrado falso también etcétera etcétera y claro entonces sus discursos se van centrando más en otro tipo de cuestiones de valores de guerras culturales etcétera si fíjate que hay no sé aquí hay dos elementos interesantes uno pues eso tiene que ver con el con las propias contradicciones de la derecha a la hora de de relacionar frente a todo lo que ha sido una por así decir un desastre estos 30 años nos han venido mucho peor que mejor en general y ahora bueno pues constatar eso para la derecha pero también para la izquierda porque hay izquierda liberal una izquierda liberal muy marcada también una izquierda que ha tenido postulados neoliberales cuando ha gobernado muy marcados y ambos los han venido bien los asuntos culturales lo que pasa es que ahí en lugar de refutar ese problema de fondo y girar las sociedades hacia una estructura política territorial económica de reforzamiento de capacidades y de construcción de capacidades que necesitamos pues lo cultural es muy cómodo fíjate que a la derecha se ha beneficiado de una manera sustancial o sea si en primer lugar la izquierda cuando inicia el debate cultural las minorías el feminismo el ecologismo y tal sale beneficiada porque va recogiendo digamos que aparte de la sociedad que se ve identificada con sus postulados llega el instante en que eso se agota y lo que refuerza las derechas son los excesos de sus postulados leí ayer cuante ayer el 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 un pastelero catalán que había sido multado con 7.500 euros por demandar un maestro pastelero en un cartel de de su de su establecimiento y dice bueno yo quiero un maestro pastelero me da igual que sea hombre o mujer lo que sea pero necesito un maestro pastelero sin más amultados bueno pues ese tipo de cosas han beneficiado mucho a la derecha en su en su lucha cultural porque claro visibilizaba un sinsentido que la mayor parte de la gente pues le parecía tal ¿no? pero nos hemos estado moviendo en ese en ese polo ¿no? pues porque a veces se convierte en caricatura lo que claro lo que son elementos de avance en la igualdad o en otros territorios ¿no? pero si se caricaturiza se utiliza bueno lo que pasa es que a veces que a veces la derecha lo ha tenido sencillo porque la izquierda ha caído en la caricatura ya misma ¿no? y de eso se ha beneficiado pero yo creo que esa lucha cultural ¿no? por mucho que insistamos y por mucho que insistamos en España se rompe llegan los fascistas bueno todo esto ¿no? está agotada electoralmente quiero decir o sea ya no vas a ganar un voto más ¿no? con ese tipo de discurso porque ya los votos están muy marcados y la gente bueno pasarán dos cosas votarás contra Sánchez o contra el PP y Vox ¿no? pero no votarás a favor de ¿no? dejarás de votar o bueno o vivirás en la indignación permanente ¿no? pero la ausencia de un proyecto positivo ¿no? y esto son las guerras culturales la ausencia de un proyecto político positivo por parte tanto de las derechas como de las izquierdas ¿no? lo que va haciendo es alejando a la gente cada vez más de la política aumentando la antipolítica incluso y eso es un momento antipolítico por eso creo y lo hemos visto en Europa que los movimientos digamos antisistema van a ir creciendo en un año dos, tres, cuatro tendrán carácter de derecha tendrán carácter de izquierda ya veremos ¿no? pero van a ir creciendo porque esto mismo del tribunal constitucional y tal la gente no lo entiende pero es que no es que no lo entienda es que ya le da igual es que lo ve como cosas de políticos para políticos ¿no? o de gente que se está aferrando al cargo o que quiere acabar con el rival bueno pues al digamos que al votante politizado pues esto le indignará mucho porque pensará que unos dan un golpe de estado lo dan los otros pero al resto de la gente dice mira ni entiendo esto ni sé qué es ni me interesa ni hablas de mí tampoco ocurre ocurre como ocurre con frecuencia con el análisis de la polarización o de la crispación se suele ubicar o se suele poner sobre la mesa como algo que ha surgido por esporas ¿no? como con equidistancia en lugar de examinar a quién beneficia la polarización quién saca más rédito de todo eso o a quién perjudica menos siempre me parece un debate interesante que a mí me supleva porque siempre parece que ha surgido sola ¿no? pero habrá que ir analizando a quién le interesa esto y quién ha provocado y quién saca beneficios de esto pero bueno antes de seguir con eso me gustaría poner el foco en lo que está desde el título del libro desde la la portada del libro hasta las conclusiones ¿no? no lo llamaría conclusiones porque y me parece muy bien además tú no lo presentas como conclusiones o como o como propuestas pero sí que digamos la parte en la que no nos quedamos en el bucle digamos de la melancolía y de no hay nada que hacer sino que apuntas bueno qué podríamos o qué se debería hacer para para superar esta etapa para bien me refiero a la desgregación de las clases la debilidad de la clase media y la competencia en el tramo más alto de la clase social ¿no? la competencia que dices tú entre el 0,1 y el 1 y no tanto entre el 99% 1% que se ha establecido ¿no? ¿cómo afecta la globalización y la desglobalización al debilitamiento de lo que siempre ha sido el armazón o el mimbre sobre el que descansa una democracia ¿no? las clases para mí y como bueno y la historia lo demuestra ¿no? el momento del esforzamiento de los países europeos tiene que ver con la ampliación de las clases medias que se vivió tras la segunda guerra mundial que eso da estabilidad al sistema eso además permite como elemento de lucha estratégica un mayor nivel de bienestar que afianza los sistemas políticos en fin una serie de elementos que no pueden ocurrir sin las clases medias las mismas empresas y las empresas de fabriles típicas o las empresas administrativas típicas de aquella época necesitaban cuatro intermedios ¿no? para poder funcionar y ahora casi todos están acabando con ellos ¿no? ¿por qué? pues porque ese pivote permitía estabilizar la sociedad bueno pues ahora vemos que están desapareciendo ¿no? o sea que están fragilizándose enormemente claro para mí es importante porque lo que llamamos clase media es lo que la gente en general con la gente en general se identifica casi todo el mundo en nuestra sociedad sí hace muy poco hace muy poco publicábamos en infolibro unos datos bueno extraídos de los análisis de los brutos digamos del FIS ¿no? era muy interesante como no recuerdo si era el 40% de quienes se autocalifican o se autoconsideran de clase media tienen unos ingresos alejados completamente de lo que podrías considerarse clase media es decir me refiero a que la clase media a veces es uno autoconvencimiento o bien una cuestión aspiracional todos por un lado por otro claro es verdad que por un motivo u otro pues porque tienes poco dinero pero has tenido una formación académica tal porque tienes poco dinero pero esperas mejorar o porque te gustaría tener por lo que quieras por los factores que sean ¿no? lo cierto es que la gente bueno se reconoce en el término clase ¿no? y por lo tanto para operar políticamente pues es muy complicado hacerlo en términos como clase obrera porque da igual que lo sea ¿no? pero tú no no te ves como esto bueno entonces claro lo que pasa es que eso digamos que para mí esa mayoría de la población ha sido un poco la excluida ¿no? porque yo veo una serie de elementos claros ¿no? de declive que aparecen en trabajadores del sector de servicios autónomos dependientes pequeños empresarios profesionales liberales ¿no? todos todos estos han vivido y estamos viviendo ¿no? un deterioro de las condiciones de trabajo del nivel de vida de algo muy importante que son las posibilidades de futuro ¿no? de la manera en que tú afrontas el futuro y cómo y cómo percibes ¿no? que va a ser ¿no? que eso marca mucho a las sociedades bueno todo eso ¿no? que se está perdiendo tiene unos efectos políticos enormes y por lo tanto y por lo tanto debemos hacer dos cosas uno es obvio ¿no? y pero que debe sobregarse y es debemos elevar el nivel de vida de nuestras sociedades y queremos que nuestras sociedades sean buenas ¿no? o sean mejores ¿no? y debemos hacerlo también para que las instituciones sobrevivan porque unas cosas y otras van de la mano ¿bien? y esto es difícilmente discutible o sea una sociedad deteriorada económicamente es una sociedad polarizada políticamente y es una sociedad que acaba y esto además nos trae pues elementos geopolíticos de debilidad enorme ¿no? España desde luego y Europa ni te cuento bueno bueno pues esto está ahí ¿no? pero ¿qué ocurre? que esto no ha sido ni es todavía el proyecto político de ninguna de las fuerzas dominantes de nuestro país en Europa o sea por mucho que insista porque siempre ha perdido las clases medias porque no nos queda más remedio ¿no? pero su proyecto económico no va enfocado en esta dirección ¿no? bien pues hay que enfocarlo pero para enfocarlo las propias clases medias o la mayoría de la sociedad tienen que tener un proyecto político o sea tienen que empujar la dirección del proyecto político y no tampoco lo están haciendo o sea uno de los elementos esenciales de debilidad de la izquierda por ejemplo ¿no? ha sido la ausencia de un proyecto político autónomo ¿no? de estas clases medias o medias bajas o obreras sí se viene utilizando cada vez más el término clases medias y trabajadoras y trabajadoras bueno pues no ha habido un proyecto político autónomo no lo ha habido los dos proyectos políticos que hemos tenido en los últimos años han sido proyectos enfocados ¿no? desde la mentalidad de estas élites ¿no? desde dos clases de élites que están entre el 0,001 y el resto ¿no? y los demás nos hemos sumado ¿no? o nos hemos puesto de lado unos o de otros pero no ha habido un proyecto político ¿no? es decir no sé cuando el partido socialista o el partido comunista en los años 60 o 50 operaban políticamente tenían un proyecto político para las clases trabajadoras ¿no? y eso hacía o generaba un equilibrio entre capital y trabajo que acababa produciendo efectos en toda la sociedad bien ahora no ha habido equilibrio ¿vale? exactamente igual que no ha habido política en la globalización no ha habido equilibrio entre las posiciones económicas dentro de la sociedad social bueno pues esto es un enorme problema dime dime te pregunto en este sentido ¿tú crees que los tres años y pico de gobierno de coalición de izquierdas han conformado un conjunto de medidas de políticas que si avanzan en la protección en claro digo en la protección porque han coincidido esos tres años con una pandemia con la Ucrania con porque el contexto ha sido ese pero estoy de acuerdo en que a lo mejor lo que no se ha percibido no se percibe todavía es un proyecto de país y un proyecto una hoja de ruta que sí que claramente amplíe esa carretera y abarque de verdad clases medias y trabajadoras que en ese término si de verdad somos coherentes con las rentas pues conforman una gran mayoría social o sea falta más un proyecto sólido y visible que medidas concretas que a mí me parece que en estos tres años ha habido bastantes ha habido muchas medidas que sí que van en esa línea que van en esa hoja de ruta totalmente de acuerdo es innegable que el gobierno de coalición ha tomado medidas en ese sentido y algunas muy interesantes pero también es un poco hacerse trampos al solitario porque esto es como responsabilizar a Zapatero de la crisis de la crisis internacional es decir has hecho lo que te tocaba hacer porque otros países lo han hecho y lo han hecho con mucho más vigor simplemente porque tenían más recursos y pienso en Alemania o pienso en Estados Unidos o en Francia y daba igual el color del del gobierno y también los británicos lo hicieron ¿no? ¿por qué? porque tocaba hacer eso para proteger las personas bueno en todos estos casos ha habido o hay una sensación de provisionalidad ¿no? de paréntesis vamos a hacer esto mientras las cosas vayan mal en cuanto las cosas van mal pues como con la mascarilla nos quitamos y todos a la calle pero efectivamente ¿no? el tomar medidas de apoyo no es tener un proyecto político ¿no? no es tenerlo entonces bueno yo no desde luego no voy a negar ninguna de las cosas que el gobierno ha hecho bien y a veces incluso bastante bien ¿no? porque yo pienso que creo ¿no? creo que el papel de Sánchez en Europa ¿no? pues está siendo brillante ¿no? comparado con otros tiempos españoles pues bueno pues está siendo olvidado bueno en el análisis de esa tensión de ese debilitamiento de las clases medias y de esa tensión en las élites da título al libro ¿no? lo que lo que explicas y lo que analizas sobre el rencor de clase ¿no? el rencor especialmente de las élites de la clase alta de la clase media alta bueno que conecta con aquella tesis también orpegiana ¿no? la solución de echar la culpa al resto del mundo ¿no? entonces esas élites están diciendo que la culpa es del pueblo que a mí me recuerda aquello de las folclóricas ¿no? este público que no me entiende ¿no? cuando tenían algún fracaso algún fracaso artístico ¿no? bueno y entonces estamos ahora mismo en ese en ese dibujo ¿no? en ese tablero ¿no? unas clases altas que no están conectando con esa realidad que viene de la globalización de todas sus lagunas de todas sus consecuencias y digamos una vez más están a lo suyo ¿no? y por otro lado una política que no termina de aterrizar en proyectos que bueno pues que conecten con lo que yo creo que tú y otros pensadores desde hace tiempo definen como nueva época ¿no? esta nueva época que estamos viviendo con todas sus incertidumbres con todas sus complejidades que también analizamos por ejemplo en la sociedad compleja en la democracia compleja pues estamos ahora mismo viviendo entre todos estos monstruos ¿no? por decirlo así ¿no? en sentido granciano ¿no? bueno y a partir de aquí que ya en eso si pretendo sonsacarte porque creo que tú que hablas de un optimismo resignado o un pesimismo resignado ¿no? como dos sentimientos que marcan constantemente la actitud en general bueno ¿cómo salimos de esto si no nos cae otra guerra otra pandemia otra otra vicisitud que salvo una que ya tenemos y que a mí me parece que lo condiciona todo que es el cambio climático sí pero es que en términos abstractos si coges el papel ¿no? la salida de esta situación es tremendamente sencilla tremendamente sencilla en términos conceptuales para empezar ¿no? basta que hay una enorme cantidad de capital en el mundo enorme cantidad de capital pero ese capital no es productivo está siendo dedicado a apuestas si ese capital se invierte ¿no? en lo productivo y regresamos ¿no? a un entorno en el que la economía real pues tenga un peso relevante pues nos va a ir en el sector ¿vale? te van a llamar te van a llamar intervencionista bueno pero entonces llamará intervencionista a las democracias europeas del siglo XX a Roosevelt ¿no? claro esto además según paréntesis esto es un poco ridículo ¿no? porque si vemos en la época global en la época global o sea no ahora sino en la época de la globalización fuerte los países a los que les ha ido bien que puede ser China o puede ser Corea del Sur todos ellos han tenido una intervención estatal insistente ¿no? que es lo que les ha permitido tener éxito ¿no? estoy totalmente de acuerdo o sea no hay que rasgarse las vestiduras ni estar con complejos ante la necesidad de regular de controlar de incentivar y de impulsar y de impulsar Jesús que es importantísimo o sea que es importantísimo que el Estado impulse porque además tú lo puedes hacer desde muchas efectivas esto es perfectamente asumible por la derecha y perfectamente asumible por la izquierda dentro de eso habrá proyectos diferentes ¿no? pues vamos a impulsar de esta manera o esta otra ¿no? vamos a dar una relevancia mucho mayor a la capital privado o una una relevancia menor a la capital privada lo que quieras ¿no? pero es que digamos que en términos sistémicos es indispensable o sea tú no puedes plantearte el papel europeo sin reforzar capacidades estratégicas pero además de las estratégicas están el resto o sea ¿qué sentido tiene que hablas de cambio climático producir en lugares lejanísimos ¿no? transportarlo hasta aquí ¿no? no lo tiene ninguno ninguno porque además ni siquiera es más eficiente o sea estamos viendo como esa producción lejana cuando hay dificultades en el suministro lo que hace es encarecer los precios pero los precios de cualquier cosa la energía dos tornillos ¿no? estás apuntando uno de los de los conceptos o de los elementos que yo creo que tú planteas en la última parte del libro como una consecuencia casi casi inevitable de la desglobalización o de la necesidad de desglobalizar y y a la vez como una posibilidad de ir sembrando un futuro mejor ¿no? y un presente mejor que es el repliegue hacia el territorio más próximo ¿no? en todos los sentidos mi pregunta es ¿cómo combinamos eso con lo que ya no tiene marcha atrás de la globalización por ejemplo o que tiene difícil marcha atrás y además porque tiene efectos muy beneficiosos pues por ejemplo en términos de comunicación global de circulación de económica y empresarial global etcétera pero por ejemplo la lucha contra el cambio climático o es global o no es o es también la suma de los pocos pero será mucho más eficaz si quienes se sientan en el G7 o el G8 o el G20 toman decisiones y dejan de de enredar con sus particularismos que diría Ortega sí lo que pasa es que eso es complicado de llevar a cabo salvo que los dos principales países se pongan de acuerdo y lo que pasa es que en términos más pequeños a nosotros no nos queda más remedio España no tiene otra o sea las capacidades energéticas de España son muy limitadas por lo tanto no te queda más remedio que apostar por las renovables porque no tienes más la ventaja es que tenemos buenas condiciones para tener energía renovable por eso mismo o sea que no nos queda más remedio que hacer eso de luego puedo apostar por la energía nuclear pues sí puedes apostar pero siempre y cuando hablando en términos digamos estratégicos pues tengas reservas de uranio que te permitan no depender tanto del exterior bueno pues tendrás que potenciar aquellas capacidades que tienes ya y esta es una de ellas entonces digamos que en ese aspecto el giro hacia los renovables de España pues está marcado por las propias posibilidades que tiene o sea no tenemos mucho mucho que rascar ahí bueno lo que ocurre es que dices bueno hay elementos globales sí hay elementos globales pero es que siempre ha habido elementos globales cuando los estados eran imperialistas no dejaban de relacionarse con los demás claro el regreso a lo local o la potencia del territorio no significa aislamiento de los territorios que es imposible bueno ahora siempre ha sido imposible pues siempre has tenido que tener vínculos con el exterior y ahora seguirá siendo así lo que cambia no es la relación sino es el tipo de relación que se establece y ahí es donde pues ahí llegan nuevos acuerdos fuera pero más allá de lo que se puede hacer a nivel global que bueno la acción es limitada nos preocupa mucho lo que podamos hacer a nivel español y lo que podemos hacer a nivel europeo porque es el territorio que tenemos y es lo que puede marcar también la pauta del futuro entonces bueno pues y ahí hay que pelear entonces te decía que en términos abstractos esa solución es evidente tenemos que poner el capital a producir y tenemos que hacer un nuevo equilibrio que beneficie a la mayoría de la gente para que estas sociedades sean más sólidas y más estables bueno pues eso es muy sencillo de decir al mismo tiempo yo creo que también tenemos que empezar a pensar en otros términos desde luego desde el proyecto desde los proyectos políticos pero también entre las mismas élites o sea las élites tienen que darse cuenta también que ellas están siendo perdedoras ante una de las cosas del rencor de clase media es que ese rencor que había hacia el pueblo desde las élites hacia el pueblo ahora es también entre élites porque la brecha entre ellas se ha abierto un montón bueno pues tendréis que daros cuenta en algún instante de que esto nos beneficia tampoco y por lo tanto tendremos que empezar a girar las cosas bueno yo creo que es una cuestión inevitable o sea esto vamos a tener que pasar por ello de una manera u otra porque al final hay dos direcciones o se va en esta dirección o se va en la dirección del deterioro político económico por fin o sea más desigualdad más tensiones más polarización latinoamericanización de la política española etcétera y vamos a tomar un camino u otro pues elijamos el mejor muy bien pues a ver es que podríamos estar tres horas hablando porque nos llevaría a incluir en todo el puzzle pues piezas como el crecimiento de los populismos los extremismos de la extrema derecha en este país y en Europa etcétera pero bueno hay muchos más ensayos por escribir y todos los días hay un afán y nada yo en resumiría te agradezco mucho la invitación a esta charla Esteban y a la editorial Ediciones Acal y nada te animo a que sigas analizando no solo en el día a día sino también en esa mirada larga que permite el formato libro del que yo soy defensor y de absoluto absoluto fan de hecho me produce tal respeto que yo lo he abordado pocas veces porque para mí cada libro es un parto con dolor es decir le tengo un respeto que reconozco que no le tengo a otros formatos y permite bueno este tacto y el subrayar y el escribir y el bueno y el abrir miradas y caminos y procesos así que nada Esteban no te canses de escribir oye muchísimas gracias Jesús te lo agradezco enormemente y solo decir una cosa que hagamos algo por los libros hagamos algo por la cultura y hagamos algo por las ideas que son esenciales ahora totalmente de acuerdo venga un abrazo gracias gracias